¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal Mean Colored Boy. Mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñenme a un recorrido a la tienda de Walmart y a la tienda de Prichos. Les voy a mostrar algunas de las novedades que vi, así que quédense y hay que empezar este video. Y chicos y chicas, esto es en la sucursal de Domingo 10 en la ciudad de Cornavaca, Morelos y vamos a iniciar viendo estas macetas de canasta que están en $189 pesos y hay de diferentes diseños. En esta ocasión les voy a traer esto que es de la colección de Primavera y Verano. Estas casitas creo que ya las habíamos visto en un recorrido y están en $169 pesos. Estas sí son nuevas aquí en el canal, fue la primera vez que las enseño y están en $249 pesos y la verdad es que están súper padres, están de muy buen tamaño. Y vean, también están estos, creo que son percheros en forma de timón y está en $299 pesos. También vean que llegó nuevamente el barco, pero con la telita esa que tiene en diferentes motivos. Este barco está en $249 pesos y yo les cuento que tengo una amiguita del canal La Vida en Rosa y ella el año pasado nos los consiguió en $40 pesos en su última liquidación. Así que muchísimas gracias amiguita. Y vean aquí, también todavía tienen estas cositas que son de Pascua, que son estos conejitos y huevitos. Y como ya sabemos aquí siempre llegan igual en estas fechas estos accesorios o estos artículos que son como de una colección tipo de verano con colores muy de verano o de primavera. Y vean, estos platitos están en $19.90 y son de melamina y hay en diferentes diseños. Este plato botanero está en $39.90 y también es de melamina, como todos estos productos que están aquí. Y también están llegando estos vasos tipo Mason Jar que están en $39.90. Supongo que van a llegar de muchísimos más colores, pero por el momento creo que aquí nada más había en color azul. Y miren esta hermosa bicicleta en $890 pesos en tono blanco, que es un macetero. Y está preciosa, está de muy buen tamaño. Sí está un poco carita, perdón, pero pues si les gusta, en Walmart están llegando estas bicis tan bonitas. Igual que de Pascua están llegando estos cortadores de galleta que vi aquí en el modelo de conejito. Y creo que es un modelo de mariposa. Aquí están y su precio es de $29.90. Como les digo, estos fueron los únicos dos diseños que vi, el de conejito y mariposa. Estos cortadores de galleta muy bonitos. Y aquí también vean estos moldes de silicón que son chiquitos, son individuales. Y cada uno está en $29.90 y este es de conejito. Vean qué precioso está ese conejito en color rosita. Y también este molde que es de huevito con el decorado pues de Pascua. Igual en $29.90 en un color azul cielo. Están muy bonitos y yo creo que a mi amiguita del canal La Vida en Rosa le van a gustar muchísimo. Y estos también, estos bolts en forma de huevito que están en tono menta y en tono fuchsia y en $49.90. Se me hicieron muy bonitos. Al igual que estos moldes de silicón. Estos vienen seis huevitos aquí con diferentes diseños. Como pueden ver y está en $79.00 ese molde. Y también tienen este otro con muchos conejitos, con figura de conejito. Como que nada más es la silueta de este molde. Y este está en $99.00. En $29.90 igual están estos cortadores en forma de huevito. Y ahí atrás si todavía más de silicón. Y también estos otros cortadores en $29.90 con un conejito y una zanahoria. Que me llamaron mucho la atención y se me hicieron muy padres y muy bonitos. Y por este lado tienen estas canastas que son de peluche. Que creo que aquí es donde los niños van echando sus huevitos que van encontrando. La verdad yo no sé mucho de esta tradición. No sé si en México la gente lo acostumbra a hacer. Pero yo de chiquito no recuerdo haberlo hecho. Ustedes cuéntenme si ustedes siguen esta tradición de los huevitos de Pascua. Y miren estas cositas están en su segunda rebaja en $19.90. No sé si eran burbujas o qué eran. Y estos son unos moldes que igual vi ahí en Walmart. Y están en $59.00. Y estos me recuerdan mucho a los que llegaron el año pasado igual en verano. Y esta caja está en $250.00. Y es de estilo náutico. Y estos otros platitos dorados ya están en su primera rebaja a $209.00. Así que bueno si les gustan esos esténlos checando en su Walmart. Y vamos a pasar ahora sí a prichos. Y miren que por fin encontré muchísimas macetas chicos. Y ahorita estoy viendo que no me traje ninguna maceta en color azul chicos. No recuerdo muy bien. Más bien voy a checar. Pero miren aquí también están estas otras macetas. O estas como cajitas. Yo pienso que son macetas. Pero son de plástico y parecen ser una cerquita. O simulan ser una cerquita. Vean que bonitas están estas. Me encantaron. Igual aquí ya habían llegado estas macetas con formas de animalitos. Y estas otras macetitas. Y estas decoraciones como en cemento. Vean que bonitas están. Yo la verdad es que no compré de esas. Ni de las de animalitos. Porque se me hace como que están muy chiquitas. Y no me sirven a mí. Para mis suculentas. Así que yo trato de pues escoger las más grandes. También estas no recuerdo si ya se las había mostrado. En el video pasado. O si eran de otro modelo. Pero bueno aquí se las volví a mostrar. Se me olvidó chicos y chicas. Y miren aquí también tenían estas otras macetitas de animalitos. De pajarito. De panda. De puerquito y de osito. Tampoco a mí me funcionan mucho para mis suculentas. Así que pues no me las traigo. Solamente me gusta verlas y se me hacen muy bonitas. Igual que estos mini buditas. Vean que bonitos están. El año pasado igual llegaron. De estos si me traje uno. De estos honguitos. Porque igual lo voy a estar pintando. Lo voy a pintar en color pastel. Me gusta mucho. Así que los voy a estar pintando. Vean también estos otros frasquitos que llegaron. En color azul. Rosita y en amarillo. Muy de pascua. Más bien de pascua. Y también vean ahí por un lado. Estas alcancías en forma de pollito. Y también está el portabelas. Aquí más macetas. Vean que bonitas están. Y estos sets de jardinería. Que yo este lo compré. Hace pues creo que el año pasado. O hace dos a tres pesos. En su última rebaja. Habían muchísimos. Pero nada más me traje uno. Lo pueden creer. Y bueno. Aquí también tienen estos follajes. Ya están llegando estas. Flores artificiales. Más bien perdón. Que se ven bastante primaverales. Y bastante bonitas. A mí la verdad es que soy bien adicto. A comprar estos tipos de flores. Chicos y chicas. Me encanta cada que llegan. Y me quiero traer todos. Pero pues no. No me puedo traer todos. Así que voy escogiendo los que más me gustan. Y ya luego pues. Los que van quedando. Y así. Hasta que pues ya compro los que quiero. Y por aquí. Estos otros floreros. En tonos pasteles. Igual vean el rosita. Que precioso tono. Y pues. Ahí en esos otros colores. Igual. También estas macetitas lecheras. Que vi que también ya salieron. En gris con blanco. Espero encontrarlas pronto. También aquí tienen de este lado. Todos estos floreros. Que vean que bonitos están. En esos colores tan preciosos. Y de eso sí me traje uno azulito. Y miren aquí chicas y chicas. Estos alajeritos. En forma de corazón. Con florecitas. No sé si sean de primavera. O de día del amor y la amistad. Pero se me hicieron bastante padres. Y bastante bonitos. Al igual que estos cuadritos de primavera. Estos sí son de colección de primavera. Y están en tono blanco. Y tienen pues esos motivos de bicicleta. Y miren que encontré en este recorrido. Estos portacepillos. Y estos dispensadores de jabón. Al igual que estos platitos de elefante. Están bastante chiquitos. Pero bueno miren que preciosos son. Igual que pues los dispensadores de jabón. En forma de sirenita. Y estos portacepillos. En colitas de sirena. Están preciosos. Chicos antes de despedirme. Quiero mandar un par de saludos. A unas personitas que me lo pidieron. Sé que me habían pedido en otros videos. Que mandara saludos chicos. Pero la verdad es que a veces. Se me pasan un poquito las cosas. Una disculpa a las personitas. Que me pidieron que les mandara un saludo. Y se me pasó. Si quieren que les mande un saludito. Coméntenme aquí en los comentarios. Su nombre y de dónde me ven. Y yo en el siguiente video. Les mando un saludito. Y bueno estos saludos. Van a ser para Sara Santiago. De Azcapotzalco. En México. Y también un saludo a Meli. Que me comentó mi último video. Que estaba un poco malita. Espero que estés mejor. Y chicas les mando un saludo. Y bueno chicos y chicas. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así los invito a que me regalen un like. También los invito a que se suscriban aquí a mi canal. Es totalmente gratis. Y me ayudarían muchísimo. De igual manera. Si ya están suscritos. Los invito a que activen la campanita de notificaciones. Para que en cuanto yo suba un nuevo video. Les llegue la notificación. Y lo vean súper rápido. Muchas gracias por sus comentarios en el video pasado. Chicos y chicas. Claro que sí voy a hacer el video. De haciéndole el hoyito a las macetas de prichos. Y también voy a estar haciendo el video de las rebajas. Que les había dicho que les quería hacer. Ya nada más que vaya a Walmart. Y tome las fotos de los ejemplos que tengo que mostrarles. Para que ustedes más o menos chequen cómo encontrar las novedades. Y bueno chicos. Este video se va a comentar con emojis en color azul. Así que comenten los emojis que quieran en color azul. Y nos vemos en un próximo video. Díganme en mi cuenta de Instagram. Que les está apareciendo por aquí. Y los quiero y las quiero mucho. Bye. Bye. ¡Gracias!